Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Senador Johnson dice Parodia que el patriota enfrenta cargos penales Trucos de los demócratas contra el patriota ¿Qué podrían intentar a continuación? Los desafíos del patriota resaltan Los eventos espirituales de la nación Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Es una parodia que el presidente patriota Enfrente una acusación federal En relación con documentos clasificados Cuando se tomó la decisión correcta En el pasado de no procesar a otros en situaciones similares Dijo el senador Ron Johnson El presidente Gerald Ford Tomó la decisión correcta De no procesar al presidente Richard Nixon Dijo el republicano de Wisconsin A un medio El presidente patriota Tomó la decisión correcta De no seguir ni enjuiciar a Hillary Clinton Por su obstrucción de la justicia Y su mal manejo de los registros federales En cambio el patriota enfrenta 37 cargos En la acusación federal dictada en Florida La mayoría de los cuales lo acusan de violaciones de la ley de vigilancia Cuando su disputa en los archivos nacionales Debería haber sido manejada En procedimientos civiles No en este tonto camino negativo Dijo Johnson El resultado de eso Habría sido que nunca habríamos tenido Una redada suada En una residencia muy segura Del patriota Y no habría habido una acusación Dijo Johnson No estaríamos en este enorme lío Que crearon Joe y Mary Garland Para esta campaña Agregó Mientras tanto Ni Hillary Clinton Ni Joe Eran presidentes Cuando estaban en posesión De documentos clasificados Pero es completamente diferente Cuando eres presidente Debido a la capacidad presidencial Para clasificar y desclasificar documentos Dijo Johnson La conclusión Es que esta será la tercera elección presidencial En la que la policía federal está allí Y dijo que la situación Es mucho más dañina Que cualquier cosa que el país de Rus O el país de Chi Podrían haber esperado lograr Johnson también comentó Sobre las declaraciones Hechas por el senador Chuck Gressley Republicano de Yogo esta semana En un medio De que un documento FD-1023 Del organismo F Buscado por el Congreso Sobre el presunto plan De un negocio multimillonario Entre Joe y su hijo Y un ciudadano extranjero Afirma que hay 17 grabaciones de audio Que confirman el plan En primer lugar El senador Gressley Y yo en nuestro informe De septiembre del 2020 Presentamos pruebas Más que suficientes Para implicar A la familia de Joe En un conflicto De intereses Con seguridad Dijo Johnson No sé cuánta evidencia Más necesitamos De que Joe No es apto Para el cargo También señaló Que hay mucha información Lamentablemente negativa En algunos de los niveles Más altos Del organismo F Eso no quiere decir Que la gran mayoría De los agentes Del organismo F No tengan integridad Pero en la parte superior Hemos visto niveles Grotescos De acción partidista Comenzando con James Comey Quien exoneró A Hillary Clinton Con la investigación Completamente negativa De Cruz Fai Hurrican Y la no realidad Del país de Rus Y ahora esta interferencia Dijo Johnson El senador Gressley Solo está haciendo La pregunta ¿Qué hizo Con esta información De una fuente humana Confidencial? De otro lado Lo de Demócratas Y Donald Trump Me recuerda A una mala película Donde los desafortunados Protagonistas Solo hacen más fuerte Al personaje Con cada intento De eliminarlo Así van Los interminables Intentos De los demócratas De finalmente Librar a Estados Unidos De hechos negativos Del patriota Gracias al informe Durkheim Ahora sabemos Que comenzaron Incluso Antes de que el patriota Fuera elegido presidente La campaña De Hillary Clinton Con pleno conocimiento Del candidato Y del entonces Presidente en funciones Barack Obama Inventó un truco Para retratar Al patriota Como un agente Del país de Rus En su esfuerzo Por negarle La Casa Blanca Cuando eso No funcionó Llenaron de herramientas Al organismo F La CIA Y el resto Del estado profundo Para socavar Y obstaculizar Su presidencia Vigilaron Al patriota Y su personal De campaña Utilizando Información no real Fabricada Por el organismo F Cuando eso No funcionó Lo acusaron Bajo el cargo De que buscó Ayuda extranjera Para su candidatura A la reelección De 2020 Esta vez Se envió A un vigilante En la persona En la persona Del miembro Del personal Del NSC El teniente Coronel Alexander Vipan Para escuchar La llamada Telefónica Del patriota Con el presidente Del país De Ucra Volodymyr Y luego Hacer todo tipo De cargos No reales Contra el patriota Basados en eso Los demócratas No estaban contentos Porque el patriota Estaba menos que Entusiasmado Con sus planes De usar al país De Ucra Como representante Para ir A eventos negativos Con el país De Ruz Vipan Aunque era Un oficial militar Estadounidense En servicio activo Era de origen Del país De Ucra Y era leal A su país De origen Más que al país De su ciudadanía También Desafió abiertamente La cadena De mando militar Y su comandante En jefe La falta De entusiasmo Del patriota Por su proyecto Del país De Ucra Enfureció A Vipan Y buscó Eventos Negativos Contra el presidente De los Estados Unidos Cuando eso No funcionó Volvieron A acusar Al patriota Por la falsa Acusación De que lideró Una insurrección Contra el gobierno De Estados Unidos El 6 de enero Del 2021 Cuantos más Videos De vigilancia Vemos De estos eventos Más parece Una operación De bandera no real Inventada quizás Por Nancy Pelosi Y el resto De DC Para finalmente Deshacerse Del patriota Cientos De presos Políticos Han sido Recluidos En gobiernos De aislamiento Por falsas Acusaciones Que intentaron Derrocar Al gobierno De los Estados Unidos Cuando eso No funcionó Y los números De reelección Del patriota Parecían Cada vez Más favorables Mientras que El índice De aprobación De Joe Continuaba En el sótano Político Los demócratas Ahora lo acusaron Por algunos Documentos Clasificados Aparentemente Descubiertos En su residencia En Florida Las cajas Y cajas De documentos Clasificados Descubiertas En múltiples Ubicaciones De Joe Han desaparecido En el agujero De la memoria Con la ayuda De los medios De repente El patriota Quien según Las encuestas Le ganaría A Joe En los comicios Estadounidenses Justos Se enfrenta A 100 años De prisión Donde más Se vería El jefe De un partido Político Arrestar A su principal Oponente político Por cargos No reales Una república Bananera Para los que Amamos A este país Es realmente Impactante Ver este abuso De poder Pero hay una cosa Que estas personas Nunca parecen Entender Cuantas más pruebas No reales Y cargos No reales Preparan Contra el patriota Más fuerte Se vuelve El patriota Con estos Escandalosos Y continuos Hechos negativos Contra el patriota El partido Demócrata Y muchos Republicanos Han perdido Toda credibilidad Cuando este plan Falla Tengo miedo De pensar Que podrían Intentar A continuación De otro lado No hay duda De que estamos Viviendo en un mundo Al revés Donde el bien Se llama mal Y el mal Se llama bien La agenda Del despertar Continúa presionando Contra las voces Cristianas Y conservadoras Que no tolerarán El adoctrinamiento De los menores La eliminación De un ser poderoso De nuestra sociedad O un gobierno Socialista Estamos viendo La historia En proceso En este mundo Al revés Basta con echar Un vistazo A la acusación Del presidente Patriota Ningún Ex presidente Ha tenido Que pasar Por este tipo De burlas Y está sentando Un peligroso Presidente Que podría afectar A los futuros Líderes Creo que el patriota Fue un hombre Que Dios Puso en su lugar Para dirigir A nuestra nación Lo cual Discuto en mi libro Dios y el patriota Y nuestro país Fue mejor Gracias a su presidencia ¿Es posible Que Dios Tenga un plan Para esta nación? ¿Es posible Que tenga Un plan Para su pueblo? He tratado De argumentar Que el presidente Patriota Ganó el voto Evangélico Por el mayor Margen de la historia No he tratado De analizar Su condición espiritual Solo Dios Conoce el corazón Sin embargo Me han dicho Que se le ha explicado El camino De la salvación Y si cree En su corazón Que Jesucristo Ha resucitado Y es el hijo Unigénito De Dios Entonces Es un cristiano Nacido de nuevo Lo mejor Que pudo hacer Ahora Es orar Por la seguridad Y el éxito Del presidente Patriota Y esperar Que millones Se unan a mí A pesar De los desafíos Que enfrentamos Creo que es importante Entender Cómo Dios Los usa Para nuestro bien Hay muchos tipos De desafíos En la vida Pero aquí Hay tres Especialmente Importantes Durante este tiempo Algunas dificultades Son el resultado De este mundo Al revés Algunos desafíos Son pruebas de Dios El apóstol Pedro Sabía que la adversidad Podría ser algo bueno Escribió que tal vez Tengamos que pasar Por diversas pruebas A fin de que la autenticidad De vuestra fe Que es más preciosa Que el oro Que parece Que es más preciosa Que el oro Aunque sea probado Con fuego Sea hallada Para alabanza Gloria y honra En revelación De Jesucristo Latinoamérica al día Te conecta con la noticia